Gracias por salvarme, por la redención Gracias por amarme, por darme tu amor Gracias por amarme Gracias por amarme, por darme tu amor Si tú no me hubieras alcanzado Gracias por salvarme Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme, por darme tu amor Gracias por amarme, por darme tu amor Gracias por salvarme Gracias por salvarme Gracias por amarme, por darme tu amor Gracias por amarme, por darme tu amor